Con el compromiso de sumarse a las tareas de construcción de un México moderno desde las Fuerzas Armadas, 53 hombres y mujeres se graduaron como ingenieros militares. Al recibir su título y patente de manos del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y el almirante Rafael Ojeda, secretario de la Marina, durante la ceremonia realizada en el campo militar número uno, el director de la Escuela Militar de Ingenieros, destacó la vocación de servicio a la patria de estos profesionales, además de su capacidad de adaptación a las exigencias modernas y la evolución constante de la ciencia y la tecnología.